En un opaco partido, muy lejano al nivel mostrado en otros encuentros, sobre todo de visitante, Deporte Santa Cruz logró un empate sin goles ante el conjunto de Lota Schrager el pasado sábado en el Estadio Joaquín Muñoz García. En un primer tiempo para el olvido, lo más destacado fue un gol anulado a Matías Jadua a los 15 minutos de juego y la suspensión del encuentro por los problemas que presentó el generador eléctrico del estadio. En el complemento, Deporte Santa Cruz salió con todo en busca de la victoria y tuvo las opciones más claras para quedarse con su primer triunfo en casa. Sin embargo, la poca claridad de tres cuartos de cancha hacia arriba y la opaca tarde del artillero Matías Jadua, quien protagonizó la jugada más polémica del encuentro, ya que el árbitro Cristian Droquet no le cobró un penal cometido por el portero Leonardo Rayo, marcaron una nueva jornada ajena a la victoria en casa para Deporte Santa Cruz. Bueno, sí, la verdad que lamentable, lamentable porque la gente nos viene a apoyar y creo que le demos una alegría a la gente. Lamentable porque todos los equipos nos vienen a jugar para atrás a estar más apretado, entonces cuesta, cuesta un poco más, pero me parece a mí que el gol estuvo un poco mal anulado, no sé yo, de mi forma de verlo. Y creo que también el penal se dejó pasar, pero son cosas que pasan y el fútbol es así. Es una constante en los partidos nuestros de local, se nos hace difícil, se nos cierra el arco, quizás por ahí a lo mejor no nos cobraron un penal también, pero creo que seguimos dominando los partidos, generando más situaciones de gol que los rivales, lamentablemente no la podemos meter. Ellos venían segundos, nosotros veníamos anteúltimo, entonces era complicado, todos sabíamos que iba a ser complicado, pero gracias a Dios el equipo tuvo jerarquía y tuvo actitud como para que no nos hagan el gol y no perder el partido. Un partido que volvió a dejar un sabor amargo en los 2.178 asistentes al estadio. Pese al empate, Deporte Santa Cruz mantuvo la segunda posición en la tabla, pero ahora a 5 unidades del líder La Pintana. Esto debido al resto de los resultados de esta séptima fecha, que tuvo la victoria de La Pintana en mejillones por 3 tantos a 1, la derrota 4 a 3 de Colchagua en Angol tras ir cómodamente venciendo por 3 a 1 en el primer tiempo, y la victoria de Naval por un tanto a cero a Valdivia, que fueron los resultados más destacados de esta jornada. En la octava fecha que se jugará este fin de semana, Deporte Santa Cruz jugará de visitante el sábado a las 17 horas ante San Antonio Unido. Ovalle recibirá a Mayeco, Trasandino a Melipilla, Valdivia a Mejillones y Lota a Naval. El domingo en tanto cerrará la jornada el duelo entre Colchagua y Linares que se jugará en San Fernando.